Se la damos en tres partes parciales. Yo, yo, hermano, ¿has visto cómo entro en este cubo letra? Te rompo la cabla, yo soy un karateka. Yo, has visto, hermano, cómo hablan. Yo soy como una purga porque me pego a tus tablas. Yo, me estoy adaptando todo el tiempo así de fácil. ¿Has visto? Yo sueno versátil. Te voy a robar a ti, el hijo de William Smith. Yo te enseño, soy mi Yagi. Te vas a enseñar así de fácil lo que hay. Lo que pasa es que soy el nuevo experto en el Cobra Kai. No entiendes cómo lo hago, guay. Voy a romper la tabla, pero a punta de punchlines. Voy a soltarlo así, chaval. Porque sabes que ahora mismo yo lo tiro. Sabes que delante de los chavales, mira cómo pego. Me llaman el cerrajero porque mira qué llaves. Qué llaves, hermano. Yo te la cierro con la mano. Parte en la tabla y está claro. Yo me hago un skate. Un 90 grados. ¿Cómo? Como la senta con mi parienta. Un 90 grados. Que doy tanto puñetazo. ¡Un 90 palos! Si llego a saber que está mal, no le la rimo. Pero bueno, es que para algo he venido. Él patina y no vea si tiene estilo. Como es un gitano, hace un truco y lo quea, primo. ¿No lo entiendes, cabrón? No puedes conmigo, bro, así que insiste. Artes marciales, ¿lo viste? Yo tengo el cinturón negro, puta, que ayer perdiste. ¿Dónde estás? Yo te parto. Te voy a enseñar. Te voy a regalar el blanco. Hermano, ya que vi yo. Te has picado la mispa. Cinturón amarillo. Te estoy clavando toda, todo el tiempo. Hermano, y lo siento, puta perra. Tú puedes partir la tabla que tú quieras. Yo puedo partir el núcleo de la tierra. Claro, lo parte todo y dice hosti. Lo va a partir, mira, de una hosti. Mira, si es que yo rapeando las clavo como Lewandowski y tú peleas la nueva decepción, Volkanovski. ¿Lo entiendes, brother? Porque no puedes conmigo, sos seguro. Es Volkanovski y el teta le da por culo. Esto no es MMA, esto es K.O. en uno. No, porque no eres real. Yo voy a ver a vieja en el hospital. Y hablas de pelear, parezco Yuriboyca. Suelto barra, peleo por mi libertad. He perdido el cinturón de la D, pero es un karateka. ¿Qué te ves? No tiene hasta vuelta en escena. Patada en la cabeza y dentro la más ligera. Está haciendo las patadas, pero para divertirse. Ay, no veas si él no te es humilde. Mira, el chaval es un virgen, ya que es un gitano y va a pegar las palmas, pero para rendirse. Último. Así mueres, porque rapeas como una puta mierda. Y ya que contra mí tan solo has dado vergüenza para sobrevivir, agarra la tercera cuerda. ¡A tieeempo!